Presentación de herramientas y recursos adicionales en liderazgo comunitario y marketing político El liderazgo comunitario y el marketing político son campos dinámicos y en constante evolución, donde la adquisición continua de conocimiento es esencial para el éxito. Además de las herramientas y estrategias prácticas, es crucial mantenerse informado sobre las últimas tendencias y mejores prácticas. Libros relevantes en liderazgo comunitario Liderazgo adaptativo, herramientas y tácticas para líderes comunitarios Ronald Heifetz y Marty Lensky Este libro explora el enfoque de liderazgo adaptativo y ofrece estrategias prácticas para abordar desafíos comunitarios complejos. Liderazgo transformacional en la práctica Terry L. Ermer Ermer presenta un enfoque transformacional de liderazgo y ofrece ejemplos de cómo aplicarlo en contextos comunitarios. El arte de la comunidad Proyectos de arte público y práctica comunitaria Suzanne Lacy Este libro explora cómo el arte público puede utilizarse como una herramienta efectiva para la participación comunitaria y la transformación social. Sitios web y plataformas en línea Harvard Kennedy School Centro de Liderazgo Adaptativo El sitio web de este centro ofrece recursos, estudios de caso y herramientas relacionadas con el liderazgo adaptativo en comunidades. National Civic League Este sitio proporciona recursos y mejores prácticas relacionadas con la participación cívica y el fortalecimiento de las comunidades. Marketing Político Hoy Un sitio web que ofrece artículos y análisis sobre estrategias de marketing político, campañas electorales y comunicación política. Revistas y publicaciones Journal of Community Practice Esta revista académica examina los enfoques y métodos de trabajo social y liderazgo comunitario y proporciona investigaciones actuales. Campaigns y Elections Una revista centrada en estrategias políticas, campañas electorales y tácticas de marketing político. Public Opinion Quarterly Una publicación que se enfoca en la investigación de la opinión pública y encuestas, aspectos fundamentales en marketing político. Organizaciones Profesionales Asociación Nacional de Liderazgo Comunitario, NCLA Esta organización ofrece membresía, recursos y oportunidades de desarrollo profesional para líderes comunitarios. Asociación Americana de Consultores Políticos, AAPC Una asociación profesional dedicada a estrategias de comunicación política y marketing político. Sociedad Internacional de Profesionales de Campañas Políticas, ISOB Una red global de profesionales de campañas políticas que ofrece capacitación y recursos. Conferencias y eventos Asistir a conferencias y eventos relacionados con el liderazgo comunitario y el marketing político brinda la oportunidad de aprender de expertos, establecer contactos y mantenerse al día con las tendencias. Algunos ejemplos son Conferencia Anual de Liderazgo Comunitario Cumbre de Marketing Político Cumbre Nacional de Estrategias de Campaña Bibliotecas y Centros de Recursos Locales Las bibliotecas locales y los centros de recursos comunitarios a menudo tienen libros, documentos y acceso a bases de datos que pueden ser valiosos para la investigación y la educación continua. Formación en línea y cursos Explorar plataformas en línea como Cursera, EDX y Lentien Learning, donde se pueden encontrar cursos sobre liderazgo comunitario, marketing político y habilidades relacionadas. Medios de comunicación y fuentes de noticias Mantenerse informados sobre los acontecimientos políticos y comunitarios a través de medios de comunicación y fuentes de noticias confiables es esencial para cualquier líder comunitario o estratega político. Redes Profesionales Participar en redes profesionales en línea, como Lentien, puede proporcionar conexiones valiosas con otros líderes comunitarios y profesionales del marketing político, así como acceso a debates y recursos compartidos. Grupos de estudio y discusión Unirse a grupos locales o en línea de estudio y discusión sobre temas de liderazgo comunitario y marketing político puede fomentar el aprendizaje colaborativo y el intercambio de ideas. Mentoría y aprendizaje de pares Buscar mentores y aprender de colegas con experiencia en liderazgo comunitario y marketing político puede ser una de las formas más efectivas de crecimiento profesional. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. de un colegio de comunicación Lena La 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 Gracias.